Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue instaló la Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas, cuyo objetivo es procurar seguridad jurídica a los legítimos poseedores de los límites legales geográficos y agrarios, a fin de distensar por la vía pacífica y conciliatoria el conflicto que se vive en esa zona. En un acto realizado en Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que desde el primer día de su gestión dio prioridad a atender la problemática limítrofe y agraria de los Chimalapas. El objetivo de esta comisión es coordinar, apoyar y procurar seguridad jurídica a los legítimos poseedores respecto de los límites legales geográficos y agrarios, respetando en todo momento la normatividad aplicada. Es cuadrubar en el ejercicio de la acción legal y conforme a los derechos correspondientes, coordinar los trabajos por necesarios con las instancias correspondientes y capacidades que le permitan establecer con precisión y en forma definitiva la coordinación de límites que conforman la normatividad de el tiempo. Ante el titular de esta comisión, Jaime Riva Palacio Gabinocu expresó que durante su administración ha habido 14 reuniones con instancias federales, agrarias y estatales para distender este conflicto, privilegiando en todo momento el diálogo y la concertación con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes chimas. Sobre el tema de seguridad, el gobernador Gabinocu afirmó que desde hace más de dos semanas se instaló una base de operaciones mixtas en la zona de los Chimalapas, donde participan corporaciones policíacas de Oaxaca y Chiapas, coordinados por el Ejército Mexicano, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.